Cuasar TV, las noticias en breve. Todo listo en Michoacán para recibir el próximo 16 de febrero la visita del Papa Francisco, señaló el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo. Prácticamente está todo listo, nada más que en el tema de la seguridad hay que vigilar cada segundo y cada minuto porque se puede descomponer para evitar cualquier sorpresa, pero todo está listo. El mandatario estatal realizó un recorrido por el Aeropuerto Internacional de Morelia para afinar los últimos detalles antes de la llegada del Vicario de Cristo. Un saludo, saludarlo, yo le daré desde luego un presente de acá de nuestra tierra y una carta personalísima que yo le entregaré al Papa. Aureoles Conejo continuó su recorrido por los demás espacios en los que estará el Obispo de Roma, siendo uno de ellos el Estadio Venustiano Carranza, y añadió que el día domingo realizará un simulacro con todas las autoridades que intervendrán para dar la bienvenida al Santo Padre. Para Cuasar TV, César Hernández. Cuasar TV, las noticias en breve.